Muy buenas a todos, soy Zippo y hoy estamos aquí en un nuevo vídeo. Hoy vamos a reaccionar a Solo pasa en Chile, edición 85. Así que, sin más dilación, dentro vídeo. ¿Qué pasa en Chile? ¡Cospita, el medio aire acondicionado! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ay, ay! ¡Dale, Bu! ¡Ay, la moto! ¡Ay, la moto! ¡Papá, ya es la moto, tío! ¡Guau, estoy mierda! ¡Es pa' un lado, no más! ¡Muchas gracias! Me gustaría que le mandes un saludo a tu amigo Gabriel Boric. O Boric, que tiene una lucha épica el 19 de diciembre y necesita tu bendición. Pues ahí va, Gabriel, gana esa lucha, por Dios. ¡Gánala! Lo por mí, que si no, me enfado. Y no quieres eso. ¡Gánala! Jajaja Vamos a regresar, vamos a regresar ¿A dónde está? ¡AH! ¡Me echaste a mano! Papá, si viene una micro Y le dice Me lleva por 200, ¿cómo lo harías? Jefe Lleve por dos gambas Pero por 200, papá Dos gambas, vos Papá, por 200 Pero es que, papá, mira, muéstralo, veo Es que ahí parece que Que fuera 150 ¿Qué? ¿No he entendido nada? O sea, por dos gambas, me imagino que es 100 gambas, ¿no? Pero con los dos parece que es por una gamba y media, por 150, ¿por qué? No he entendido esa parte, pero para nada, o sea, si alguien me lo explica, por favor. ¡Que la mierda! ¡Oh! 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 ¡Coche tu madre, weón! ¡Eso lo quince! ¡Eso lo quince! ¡Cingámosle! Ya, Cata, ¿sabes que si tú colocas aquí mantienes... Los cumpleaños en Chile son peligrosos, ¿eh? Así, como que estas cosas se calientan. Mira, pone la mano. Trolleando a la niña. ¡Chichote! ¡Cara lo Bim Schedul Bundesregierung ¡Oh! 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 El buen gallo. ¡No me gusta. Cuando te lo diga, no me gusta. No me gusta. No Pa' haberse matado El fin coge, el fin coge Ya, ya, ya Ya se inventa, mira Amigo, se le caíon los pantalones Gracias Uy, 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 uy Aferma de mierda Es que brinca un Qué es eso Qué edad teni Que pasan a la mesa Tecla Un ratón Aaaa, hay que cocinar Me ha hecho gracia, me ha hecho gracia lo de Seba épicamente Se me sacan multa por tirarme a la vista los buses ¡Se fue! ¡Firma! ¡Firma! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va la patente, compadre! ¡Ya! ¡Ya! ¡Luca! ¡Luca! ¡Ya! Todos perros Ya porque... Ya porque lo bañé ayer Pero tío, lo del autobús Oh my god, eso sería un... Un autobusero que hizo mal, ¿no? No creo que eso sea el recorrido, ¿no? Madre mía Hostia tú, el Yayo DJ DJ Yayo Madre mía Madre mía Ya, párate, eh, por mierda Páralo, güey, me dejas la que acá, te vas a ir a arrepentir Ánimo, ánimo, ánimo Ánimo, ánimo Pira así no, po Pira así no Ánimo, ánimo, ánimo Toma, toma, ahí va un chorito Oh, ya, ooooh Ánimo, 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 ánimo 1, 2, 3, 4, 5 Cómete el chorito, po Cómete el chorito, po Cuidón, para que te haga bien Ánimo, ánimo, ánimo Ánimo, ánimo ¿Qué es lo señor este hombre? Oh, ya, es que me dais pena Ánimo, ánimo, ánimo Cuando yo meta la pelotita por ahí Yo voy a mirar por aquí Y la pelotita va a cambiar de color acá Ya, mire, a ver Uy, como cambia de color aquí A ver, mire este A dónde cambia Le va a hacer que veta el ojo Y pasa, po Por ahí, pero que tiene que mirar por ahí, po Pero no me... No Ay, cabrón Conche, a tu madre Mira cómo está Está muy muriado Hostia Se ha metido una buena caída, ¿no? ¡Tarro! ¡Franco! Me va a salir un confort, porfa Vale Vale Por favor Pásalo acá, yo te sigo jugando ¡Quieta hueá! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Quieta hueá, tu saco hueá! ¡No! ¡Perro culioso! ¡No vea el niño, tú! 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 ¡Activad la campanita para no perderos ni un solo vídeo! Y seguidnos en nuestras redes sociales Reacciones con Zipo el Instagram del canal Gematebar, el Instagram de Gemita Y bueno gente, nos vemos en el siguiente vídeo ¡Ale! ¡Hasta la próxima!